Malena y Arturo, esta noche te unáis. ¡Gracias! Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación. Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí. Por eso te pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Cómo se vive sin ti? ¿Por qué? 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 ¿ Mayo? Te pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Una maravilla.